Hoy busco la forma de alcanzar tu corazón De hacerte confiar en mi, de darte mi vida Y hallar lo que ayer perdí Y amarnos con todo y sin barrera, sin fronteras Yo sé lo culpable que he sido, pero vuelve conmigo Hoy vengo a decirte que te amo No puedo vivir si no estás a mi lado Ven, toma mi mano Hoy vengo a decirte que te amo Que todos entienden que te extraño Que estoy amaneciendo hoy en ti Lamento haber puesto en camino nuestro amor Fue solo una conclusión Estaba inseguro, lamento tu decisión Por eso te pido que volvamos sin censura Yo sé lo culpable que he sido, pero vuelve conmigo Hoy vengo a decirte que te amo No puedo vivir si no estás a mi lado Ven, toma mi mano Hoy vengo a decirte que te amo Hoy vengo a decirte que te amo Que todos entienden que te extraño Estoy amaneciendo hoy en ti Una vez más Volvamos a empezar de nuevo Toma mi mano Toma mi mano Hoy vengo a decirte que te extraño Hoy vengo a decirte que te amo Que todos entienden que te extraño Que estoy amaneciendo hoy en ti No puedo vivir si no estás a mi lado No puedo vivir si no estás a mi lado